Saludos a todos, yo soy Harry Dox y aquí les voy a presentar mis primeras 30 favoritas para el certamen Miss Universo 2024 que se realizará en noviembre en México. Este es el certamen número 73 del Miss Universo. Hace algunos días la organización dio a conocer que este Miss Universo 2024 contará con 30 semifinalistas, luego ese grupo se reduce a 12, luego a 5. La primera que está en mi lista de favoritas y esto es en orden alfabético, Miss Aruba Anuk Iman, quien es una rubia espectacular que tiene 32 años. Le sigue Miss Bolivia Juliana Barrientos, 26 años, modelo y también es de ucraniana. Esta niña ya se encuentra en México preparándose para lo que va a ser la competencia universal, muy bella, no me ha decepcionado. Le sigue la chica de Bonaire Ruby Paola Beauchet, quien tiene 29 años y ella compitió en Miss Grand International 2023, donde no obtuvo clasificación. Ruby es una niña muy guapa, muy bonita, una belleza muy angelical y que me gustaría verla dándolo todo en este certamen universal y que clasifica. Le sigue Cambodia, quien es una de las seis madres que han sido elegidas hasta el momento para el Miss Universo. Ella tiene 33 años, Davine Prasad, una asiática muy guapa, con muchísimo aporte y elegancia y que estoy seguro que va a estar entre las favoritas y más o nada durante la concentración, así que Cambodia se mantiene entre mis favoritas. Le sigue Miss Canadá, quien tiene 34 años, Ashley Collingwood, quien también tiene experiencia en los concursos de belleza. Ella es indígena americana, así que tiene una historia bastante interesante que espero conocer mucho más durante el Miss Universo. Miss Chile, quien tiene 24 años, es cantante Emilia Dides. Creo que así se pronuncia su apellido. Una niña muy guapa, una de las latinas más lindas, un rostro muy exótica, que creo que también debe estar entre el grupo de semifinalistas. Chile el año pasado rompió una mala racha que llevaban desde el 2004 en el Miss Universo, clasificando con Celeste Biel, así que este año creo que Chile vuelve para el baile. Mi lista de favoritas, China de 23 años, una asiática muy alta que me llama mucho la atención. Quiero ver más de ella. Hasta ahora la tengo en mi top 30, sin embargo, tentativamente, porque hay otras asiáticas que también me gustan. Miss Colombia de 30 años, Daniela Tolosa Rocha, una mujer que es publicista, muy guapa. También Colombia creo que debería estar entre las semifinalistas. Una niña que a muchas personas y muchos seguidores de los certámenes de belleza critican, sin embargo, creo que tiene con qué para sonar en el mismo universo. Una niña muy inteligente que venció a grandes favoritas en su certamen internacional, perdóname. Así que creo que Colombia va a dar pelea. Curacao también está entre mis favoritas, una de las más jóvenes. Ella tiene 18 años, ya he hablado de ella en muchísimos videos. Un color de piel muy bonito. Hace unas semanas estuvo aquí en Puerto Rico preparándose con personas que saben de certámenes de belleza. Así que ojo con Miss Curacao. Una que fue coronada recientemente en Miss Dinamarca, que es una Barbie espectacular, rubia hermosa, que también vimos en el Migrant Internacional 2023, pero ella sí clasificó en el top 20. Ella tiene 21 años. Quiero ver más de ella porque además de belleza, este certamen sabemos que busca una mujer empoderada, una speaker, una comunicadora, una mujer con un mensaje. Así que quiero ver más de ella. Otra latina que tengo en mi top, Miss Ecuador de 30 años, Mara Topic, quien venció a grandes favoritas también en su certamen nacional, productora. Ella también compitió en Migrant Internacional hace unos años, si no me equivoco, en el 2019. Quedó en el top 10. Una niña muy guapa, que ha contado su historia y creo que también debe estar en ese grupo. Las latinas vienen sonando, como siempre, muy fuerte en el mismo universo. Miss Estados Unidos, Alma Cooper, de 22 años, quien fue elegida a principios de agosto, ya es una joven militar que representó al estado de Michigan. Estados Unidos es el país con más reinas, tienen nueve y con más virreinas también. Primera finalista tiene nueve, es casi el país sede del mismo universo. Vienen clasificando ininterrumpidamente desde el año 2011. En el 2010 no clasificaron, así que creo que esta niña también va a estar entre las semifinalistas. Es muy inteligente, aunque para mí no es la más bella, ni está entre las 20 más bellas de este certamen, pero bueno, es Estados Unidos y tiene que estar en esa lista, al menos hasta ahora. Otra que me llama muchísimo la atención, Miss Filipinas, Chelsea Manalo, de 25 años, la primera filipina negra en competir en el mismo universo. Muy guapa, se me hace que es muy modelo, muy inteligente, lo hizo muy bien, también venció a buenas chicas en su certamen del mismo universo, Filipinas 2024, y creo que va a dar la pelea filipina como lo ha hecho en los últimos años. Francia también, de 20 años, Indira Ampiot, quien ganó Miss Francia hace algunos años, se ha estado preparando desde hace muchísimo tiempo, así que yo la espero ver en ese top, al menos hasta ahora. Gran Bretaña, quien tiene 31 años, Christina Scholl, también la vimos en mis universos filipinas, 20-24, clasificando entre las semifinalistas, pero obviamente no logró la corona, luego viajó a Gran Bretaña, donde también, ella también obviamente tiene raíces británicas, así que creo que también me gusta, es una niña muy guapa, su pasarela también me gusta. Le siguen Miss Honduras, de 31 años, Stephanie Camp, quien es otra de las seis madres en esta competencia del mismo universo, una niña pelirroja, muy guapa, Honduras solamente ha clasificado en el mismo universo una vez, en la década de los años 50, así que espero que Honduras, con esta niña, pueda hacer un gran papel, han competido varias lindas, siendo Miss Honduras, en el mismo universo, no han clasificado, pero esta niña creo que podría estar entre las semifinalistas. Jamaica, quien es farmacéutica, 25 años, Rachel Silveira, una negra espectacular, Jamaica ha clasificado en los últimos años en el mismo universo, y siempre dan como que ese batacazo en el mismo universo, así que este año esta niña también me gusta. Víbano, 26 años, nada, cosa, ella es psicóloga clínica, me llama muchísimo, una belleza natural, angelical, elegante, quiero ver más de ella. La anfitriona, México, 24 años, María Fernanda Beltrán Figueroa, muy criticada, obviamente como siempre pasa en los concursos de belleza tras su triunfo, sin embargo, más allá de ser anfitriona, esta niña es muy bella, aunque tiene que trabajar su oratoria, porque lo vimos en su concurso de Miss Universo México, que no tuvo un buen desempeño, pero sí creo que va a estar al menos en el grupo de las 30 semifinalistas, por ser sede y porque es muy guapa. Nigeria de 23 años, Chidima Adechina, ella también es sudafricana, se quitó del Miss Sudáfrica 2024, ahora es de la final, fue a Nigeria, ganó y en Miss Universo Nigeria, guapa, espectacular, mucha personalidad simpática, Panamá de 19 años, Itali Mora, es modelo, una de las más jóvenes, tampoco tuvo un gran desempeño en su respuesta final en el Miss Universo Panamá 2024, sin embargo, creo que también debe estar en favorita porque tiene un rostro increíble, hermosa, Peruta, Tiena del Carmel, de Soral, 30 años, espectacular, una de las máximas, así que esta niña debe estar en el top, obviamente las latinas van a dominar este top, estoy segurísimo en esta competencia, Miss Portugal, 26 años, Andrea Corella, también tiene experiencia en los certámenes de belleza, muy guapo, una caballera muy linda, un color de verde que me llama la atención, hasta ahora se mantienen mis favoritas, Puerto Rico, Jennifer Colón Alvarado, 36 años, una de las demás edad junto a Miss Malta, ella es madre, tiene tres hijos, obviamente un caretón, Puerto Rico, mi país, es un país de tradición en el Miss Universo, así que debe mantener esa racha de clasificar y ojo, porque podría ser una candidata muy fuerte, República Dominicana, 24 años, una de las más hermosas, un porte espectacular, también tiene experiencia, al igual que Perú, compitieron juntas en el Miss International 2022, el INEE, espectacular, un porte increíble, otra también de las grandes y máximas, Serbia, 30 años, Ivana Trixi, una rubia que me ha llamado muchísimo la atención en los últimos desfiles que he visto, así que ojo con ella, Sudáfrica, una mujer sorda, Mia LeRocks, 28 años, también te mantiene en mis favoritas, un caretón, muy linda, creo que con su historia va a conmover muchísimo, además es muy inteligente, Tailandia, Opal Suchata, 20 años, Tailandia, quedó primera finalista el año pasado con Tain, Antonia Purcell, estoy seguro que van a mantener su racha, solamente han ganado Miss Universo una vez, creo que con esta pueden hacer historia, Venezuela, Yviana Marquez, otra madre, 28 años, una mujer espectacular que lleva tiempo preparándose, sigue entre mis favoritas, y la última de ellas es Zimbabwe, una africana espectacular, Sahil Dut, este país regresa al Miss Universo, Sahil tiene 27 años, tiene una figura espectacular, es muy guapa, retrata súper, así que me gusta mucho y me llama la atención y por eso está en mi grupo de 30 favoritas al Miss Universo 2024, así que esas son mis 30 candidatas preferidas hasta el momento para el Miss Universo 2024, este set también cuenta con 85 candidatas hasta la fecha de hoy, como les dije, se esperan 130 candidatas, faltan países por elegir a sus favoritas, Singapur, Brasil, Cuba, entre otros, así que habrá que ver qué pasará en el Miss Universo 2024, pendiente a mis redes sociales para todo lo que está aconteciendo rumbo a la competencia universal, dale like al video, comenta, comenta quiénes son tus favoritas, suscríbete a esta cuenta si no te has suscrito para seguir hablando y analizando los concursos de belleza, será hasta la próxima, chao.